Porque caminar crea cero emisiones. Porque las bicicletas no tienen tubos de escape. Porque compartir un viaje reduce tus emisiones a la mitad. Compartir un coche, autobús, bicicleta o caminar. Las pequeñas cosas que hace pueden recorrer un largo camino para eliminar la contaminación por ozono y ayudar a la región de Kansas City a respirar con facilidad. Aire limpio está en nuestras manos. Aire limpio está en nuestras manos.